¿Quién fue Eugenio Espejo? Eugenio Espejo nace el 21 de febrero de 1747 en Quito, virreinato de Nueva Granada, bajo el Imperio Español. Fallece el 27 de diciembre de 1795 con 48 años de edad, en el mismo lugar. Vivía en Quito, sus padres eran Luis Espejo Catalina Aldaz y su madre no se conoce. Se conoce a su hermana que era Anuela Espejo. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz de Espejo, vivía en el acto de Ecuador, bajo el Imperio Español el 21 de febrero de 1747 en Ibidem. El 26 de diciembre de 1795 fue prominente investigador, científico médico, historiador, escritor, abogado, periodista, pensador y diólogo político y proceder de la independencia de Ecuador. Fue hermano de la periodista enfermera feminista y revolucionaria ecuatoriana Manuela Espejo. Según historiadores que enfienden la historia de Espejo, le fue difícil abrirse paso dentro de la sociedad colonial. Consiguió doctorarse en medicina en 1767. Mucho tiempo después, trajo jurisprudencia y derecho canónico. En 1779 publica su primer gran obra, el nuevo Luciano de Quito, que fue la más importante. También podría existir evidencia de que María Catalina Aldaz, la reincar o la reina zar, no era un mulata sino de origen español. Un hecho en el que se volvieron sus padres para poder inscribirlo en uno de los más prestigiosos colegios de Quito, el colegio San Luis. Para el efecto, María Catalina Aldaz presentó su partida de nacimiento. Este hombre era un científico aparte de todo esto. Él sabía que dentro de la comida que vendían había microbios, pero en ese tiempo no explicaba que eran microbios, sino pequeños animalillos. Y la gente lo consideró como una persona loca. En noviembre de 1791 ayudó a fundar la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, compuesta de 25 miembros, que se reunían semanalmente para discutir los problemas agrícolas y educativos.